Los oriles son unos duendes de la mitología zamorana, de la zona de Sayago. Y aquí estamos con unos de ellos que son duendes musicales, los oriles musicales, que hacen música tradicional y alguna que ellos también componen. Vamos a ver cómo lo hacen. En el pueblo peregruela, buen gacuperio han montado, pues cuentan unos vecinos que vieron un gran bastardo. Dicen que viven en las casas y corrales arroñados, y dejándose al alcalde, esta peronía contaron. ¿De qué se me puso? Pues a mí de mano se me pino a mí, coño, que declaro. Y aunque no lo he visto, lo sentí cantando, yo vi su camisa, por favor, sí cantó. Y el día de Santa Eugenia, que es patrona del poblado, El 16 de septiembre, siendo dos mil y nueve años, en la opinión aparece la noticia del bastardo, con unas declaraciones de vecinos asorados. De pie se me puso, pues a mí de mano se me pino a mí, coño, que declaro. Y aunque no lo he visto, lo sentí cantando, yo vi su camisa, por favor, sí cantó. Vino en las televisiones y otros muchos noticiarios, se vio en España directo, fue leído y fue radiado. En el pueblo peregrino, en el pueblo peregrino, viven atemorizados. Pues dicen que de las ruinas, que sale al paso el bastardo. De pie se me puso, pues a mí de mano se me pino a mí, coño, que declaro. Y aunque no lo he visto, lo sentí cantando, yo vi su camisa, por favor, sí cantó. Y una neta del corral, con su marido alentando, andaban tras el conejo, hasta que el guante le echaron. Y allí en medio de los dos, como sentino el bastardo, y al conejo se tiró, como un posesor silbano. Sofocao el hombre, se le cayó el ánimo, no se le levanta ni aunque le eche el mar. Y encima como chuflar, dice el vecindario, eso bien se arregla con un ron de hombar. Allá en Pereruela, pueblo, los cacharros de la vacantueja, y un mierda bastardo. Allá en Pereruela, pueblo, los cacharros de la vacantueja, y un mierda bastardo. Allá en Pereruela, pueblo, los cacharros de la vacantueja, y un mierda bastardo. La última vez que estuvimos con los Oriles, aquí en Pereruela, nos fuimos muy impresionados por su labor terapeuta con la música, pero también recopilan mucha música y componen. En este caso, Ramón, nos vas a hablar, me gustaría, sobre esa Jota del Bastardo. La Jota del Bastardo... Es muy fuerte el título, ¿eh? Es muy fuerte. Bueno, a ver, para los que no sepan, como explico yo en los conciertos, cuando hay gente que no es de aquí, el bastardo es una culebra que en Sallago puede llegar a medir dos metros o más. Son inofensivas. Pero bueno, ahora... Pero asusta. Bueno, asustan a quien asuste, pero bueno, en realidad hay muchísima gente. Sí. Entonces, esto surgió porque en el pueblo, en casi todos los pueblos, sabemos que hay edificios o casas que están ya caídas. Aquí en Sallago se dicen arroñadas. Arroñadas. Arroñadas, es arroñadas, están arroñadas. O sea, entonces, en uno de esos edificios caídos, pues alguien, un vecino del pueblo, dijeron que habían visto un bastardo. Entonces, bueno, pues empezó a correr la voz y porque hay muchos mitos y muchas leyendas urbanas en torno a los bastardos, sobre todo de que hipnotizaban a los niños, entre comillas, que mamaban a las madres y le metían la cola a los niños en la boca para que creían que estaban mamando y los niños se enflaquecían. O sea, hay mucha mitología. Entonces, a raíz de eso, lo que pasó es que, bueno, fueron al alcalde a hablar para que mirara a poner solución y, bueno, la cosa quedó ahí. Pero se fue liando de tal manera que terminó saltando la noticia a la prensa local y de la prensa local no terminó ahí, que terminó en la prensa nacional, en emisoras de radio, en emisoras de televisión. Eso creció como una bola de nieve. Eso creció como una bola de algo que no era prácticamente nada. Entonces, a mí, me metí en internet a ver el alcance que había tenido la noticia y me quedé tan sorprendido que hice unas coplas, que era muy común en los pueblos cuando había algún suceso, alguien siempre hacía unas coplas para que se sorprendiera la gente y el suceso quedaba registrado. Pues esa es la historia. Lo que vemos, lo cantamos, ¿verdad? Después seguimos viendo más cosas y cantando más cosas. La flor de la carabaza es una bonita flor La que se diera a los hombres cuando llega la ocasión Ayer te quise y hoy no te quiero Tuve ese gusto y hoy no lo tengo Y hoy no lo tengo, no me ha tomado Contigo, niña, no quiero boda No quiero boda, que es un bogajo Contigo, niña, yo no me caso Si yo por casa me fuera, también yo me casaría Si la vida del casado fuera como el primer día Ayer te quise y hoy no te quiero Tuve ese gusto y hoy no lo tengo Y hoy no lo tengo, no me acomoda Contigo, niña, no quiero boda No quiero boda, que es un bogajo Contigo, niña, yo no me caso Las oligas que me diste, a la lumbre la tiré Cuando muevo la cenita, me acuerdo de tu querer Ayer te quise y hoy no te quiero Tuve ese gusto y hoy no lo tengo Y hoy no lo tengo, no me acomoda Contigo, niña, no quiero boda No quiero boda, que es un bogajo Contigo, niña, yo no me caso No quiero boda, que es un bogajo Contigo, niña, yo no me caso Seguimos en Peleruela, en el centro de interpretación del barro Oye, que es, oye Esta es una guitarra muy rara No tiene cuerdas, así que Es un fuelle Un fuelle común Para pisar la hoguera Pero ¿cómo lo empleáis vosotros para tocar? Bueno, aquí en Sayago Le dicen repicar No es tocar el fuelle, dicen repicar Dicen que las que mejor repican el fuelle son las mujeres Que yo, como lo explico mucho de la gente Es lo normal, porque antes eran las que más estaban en la cocina Y estaban atendiéndole al hombre A lo mejor acunando al niño en la cuna Y tocaban el fuelle Si le venía alguna canción para cantarle a los niños Entonces, hay sitios que lo tocan con dos cucharas Colocándola así Y con dos cucharas como si fuera un tipo de tambor Y entonces, como digo, era de mujeres Pero aquí en Peleruela En la familia de mi mujer Fue pasando por la línea de los varanes Se reconocen tres generaciones Y se toca con una llave antigua De las de antes Fue pasando la tradición Fue pasando la tradición Y entonces, como en la familia de mi mujer Cuando nos casamos No había chicos Pues entonces su tío Que era el que lo tocaba Me lo pasó a mí Y me enseñó a tocarlo A ver, demostración Es golpeando Con las dos partes Y depende de donde se ponga Haciendo Diferentes sonidos Sí, sí, diferentes sonidos Oye, ¿la llave está funcional todavía? Yo no sé si la cerradura existirá Pero la llave no creo que existirá Suerte que sea que la hemos conservado Las más pequeñas Dicen por ahí que sea Las más pequeñas Y las más difíciles De perder también Sí, sí, sí Y de copiar El folle además Luego funciona Sí, sí, sí El folle Está en uso Además esto si hace mucho calor En el verano Te viene de maravilla Porque te soplas un poco O sea que viene muy bien Sí Bueno, pues veremos A lo largo de nuestro programa Cómo se usa Un folle Bueno, se ha hecho una demostración ya Pero veremos Cómo se usa Dentro de una canción Mediada ya la mañana Partió tras una ilusión Siguiendo hueldias del alembán Que anda en su corazón Siguiendo hueldias del alembán Que anda en su corazón En un lugar de sallago Tierra de magia y secreto Guardados por dos gigantes Llamados tormes y duero Vive la sudama verde Señora del balneario Con la que su corazón En Almeida está encantado Porque ya lo enamoró Al ver que pudo soñar Con el sol cuando entrega En los brazos de la mar Cuando se encarna Quijote Y en un alma palillera La ruta del unicornio Desde Zayagua a Fisterra Codificada en Iberia Y ciprada en la comarca Y el cielo que la cobija Solo él pudo interpretarla Porque su mente custodia Un código milenario Que en su inconsciente grabó La memoria del pasado Porque ya lo enamoró Al ver que pudo soñar Con el sol cuando entrega En los brazos de la mar Cuando se encarna Quijote Y en un alma palillera La ruta del unicornio Desde Zayagua a Fisterra No es camino de razón Es la razón de un camino Que está grabado en su alma Antes que fuera nacido Y los llego a descifrar Cuando funó con la tierra Buscando principio y fin Desde Zayagua a Fisterra Porque ya lo enamoró Al ver que pudo soñar Con el sol cuando entrega En los brazos de la mar Cuando se encarna Quijote Y en un alma palillera La ruta del unicornio Desde Zayagua a Fisterra Si esto solo fuera un sueño O tan solo una canción No tendría ningún sentido Este viaje sin razón No tendría ningún sentido Este viaje sin razón No tendría ningún sentido Rabón, nos contabas que en la Jota del Bastardo Hay palabras de un dialecto de aquí de la zona Que toma palabras de los turlionés, etc. Tú has recopilado muchas coplas de muchos lugares, ¿verdad? Sí, yo he aprovechado los sitios donde he trabajado Como residencias y el balneario Y luego recorrer la zona Y sobre todo recorrer las rutas Que hacían los arrieros de Pereruela Principalmente por toda Castilla y León O sea, recorrer todas las rutas Y recopilar lo que ellos en su día pudieron ver Como eran fiestas, tradiciones, costumbres, leyendas, etc. Y en todas estas expediciones, podemos decir Hay una especial que es la de Fisterra Bueno, esto es una historia muy curiosa Porque fue una excursión que hicimos desde Sallago Como dice la canción A Fisterra siguiendo una pretendida ruta del unicornio Que no está cerca Que no está precisamente cerca Que no está precisamente cerca Entonces yo lo que hice fue Imaginarme un poco lo que sería ese viaje Antes de hacerlo Antes de hacerlo Lo que sería ese viaje Jugando un poco con la mitología Con las leyendas Y con los sentimientos De hacer ese viaje Y luego lo impresionante Una vez hecha la canción Fue cantarla precisamente allí Y fue en el faro de Fisterra Pero antes de cantarla en el faro de Fisterra Delante de las autoridades Que nos la pidieron Porque no sé si es que No se hablaba mucho en ese tema O en canciones Entonces mi mujer y yo Se nos ocurrió Bajar un poco entre las peñas A ensayar la canción A ver cómo sonaba cerca del mar Y a todo que oye que es una peña Y bueno, la estábamos cantando allí Cuando terminamos Vimos que salía gente De entre todas las peñas De por todos los sitios Salía gente y nos aplaudía Y había extranjeros Y todo es bien bien Y nos quedamos sorprendidos Simplemente habíamos tratado De hacer una prueba Al pie del mar A ver cómo sonaba precisamente Ese desayago a Fisterra Que era la meta Que es que a veces es cuando mejor sale Cuando está uno ensayando Y cree que no lo escucha a nadie No, realmente así fue Porque yo No sé si habría visto A una persona o a dos Pero lo sorprendente Es que luego oí hablar en inglés O etcétera Y como la música Es un idioma universal Pues la gente allí Y salía entre las peñas Y era impresionante Yo me quedé impresionado Yo me estoy imaginando Estar ahí en la playa Entre las peñas Y estar leyendo la canción En aquel lugar además Tan mágico Claro, es que además Como es un lugar tan mágico Y allí hay una bota Donde los peregrinos Queman la ropa Porque en realidad El viaje no debería terminar Nunca en Santiago de Compostela El viaje termina en Fisterra Que es el fin de la tierra Entonces hay un monumento allí Que hay una bota Donde los peregrinos Queman sus pertenencias O lo que han utilizado Durante el viaje Y entonces La experiencia es brutal Dicho así Porque estás oyendo el mar Pero lo que menos te imaginas Es que de entre las peñas Va a salir la gente Que está metida En sus propios pensamientos A lo mejor del fin del viaje Que han hecho Y está meditando En sus propios pensamientos O lo que ha sido el camino O el viaje Y de repente te encuentras Con todo eso Y son experiencias De las que se encuentran Pocas en la vida Pues os recomendamos Que si venís por Pereruela Bueno, si venís cerca Paséis por Pereruela Vengáis a ver este museo Y si podéis encontrar a Ramón Por la calle o algo Y que os cuente Alguna de estas historias Tan interesantes Merece la pena Muchas gracias por recibirnos Y bueno, supongo que Antes o después Volveremos otra vez A Pereruela Que nos contéis más cosas ¡Gracias! ¡Gracias!